Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Quién me acompaña? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo están? Hola, Ana Isabel, perdón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Martis, hola, buenas noches. Lucifer, buenas noches. Malú, Alei, hola, hola. Buenas noches. Qué gusto saludarlas. Pues aquí andamos de nuevo. ¿Cómo ven? Norma Funes. Muy bien, gracias a Dios, Normita. Espero que tú también. Ana Isabel, saludos a Tlaquepaque, Jalisco. Órale, qué bien. Yamistus, Yasmintus, buenas noches. Luvigarnica, Sarayareli, buenas noches. Hola, Lulú Villarreal, buenas noches. Ay, qué gusto. La verdad que es un tremendo placer ver que me acompañan. Hola, Malú. Saludos hasta Dallas, Texas. Qué gusto. Ana Román, igualmente. Gusto ver que estás aquí acompañándome. Y ve, hola, y ve. Buenas noches. Leslie, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme. Irán Ventura, buenas noches. Qué gusto, la verdad, es un placer. Me repito que estar aquí con ustedes compartiendo una vez más. A un diseñito por ahí. Elidet, Fanny, Verónica, desde Gelatilandia. Qué bueno que nos saluda Echeverría, Liz, Eugenia Sánchez. Saludos hasta Irapuato, Guanajuato, Paraliz, Echeverría. Qué gusto, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ay, aquí corriendo y llegando, creo que a tiempo. Ya saben que, este, ya pues, yo, este, trabajo. Y la verdad que, pues, que gracias a Dios hoy no hubo mucho tráfico. Y pues, aquí estoy a tiempo con ustedes. Jelly Rocks, buenas noches. Elida Espinosa, hola, ah, Telma Zúñiga. Saludos hasta Córdoba, Veracruz. Desde Salamanca, Rosy. Ay, qué gusto. Ay, muchas gracias, Irán Ventura. Muchas gracias, qué bueno que les gusta. Pues, esta noche la, la, la temática es para, para revelación de, de sexo, para Baby Shower. Bueno, pues, espero, este, que les guste el, el diseño que les traigo esta noche. Vamos a trabajar un poquito. Este, pues, no están para saberlo, pero les pido una disculpa de antemano porque me confié y, este, y no tuve una, un material para poder hacer un corte. Por eso andaba yo desesperada, pero, bueno, este, por ahí les he comentado que andaba yo ausente de mi casa. Y llevaba y traía, llevaba y traía, este, algunas, algunos materiales. Y creo que olvidé unos cortadores de estrella, pero vamos a ver qué nos sale esta noche. Espero que les guste. Bueno, pues, miren, ya que ya les traigo ya la gelatina, ahora sí que este, esta noche no vamos a preparar gelatina, pero les voy a compartir una receta de, de chocolate Carlos V, pero esta es de chocolate Carlos V Blanco. Ahorita como por la temporada están saliendo los chocolates, pero sí, de todos, de todos colores y sabores. Entonces, ahorita encontré este, unas bolsas en el súper de, de chocolate Carlos V Blanco. Así que por ahí ya en otra clase les había dado mi, mi, mi gelatina, mi gelatina, sí, la receta de la gelatina del, del Carlos V. Entonces, el, 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 con el, perdón, con el chocolate semi amargo. Bueno, pues ahora vamos a cambiar al chocolate blanco. Y para que no les quede muy dulce, lo único que, que van a cambiar es la media crema. Pero bueno, se las voy a platicar. Es lo que, la gelatina base, sí, una leche condensada, una leche evaporada, una lata de media crema. Esa es la que vamos a cambiar. En vez de ponerle media crema normal, ya sea de lata o de, o de cartoncito la que usen, También vamos a utilizar un, un, este, un vasito de, de media crema, pero la media crema ácida, la que utilizamos para los taquitos, sí. Esa, 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 con esa le vamos a bajar un poco el dulzor al chocolate, sí, para que no esté tan, tan, tan dulce. O bien la hacen con la media crema y le bajan a la leche condensada. Ya ustedes deben, este, aprender o ya saben, ¿no? A jugar con, con sus, este, con sus ingredientes. Y pues, si la quieren más cremosa, pues le pueden agregar también una, una barrita de queso crema. También eso le baja un poco el dulce. Y dos tazas de leche normal. Y sus 40 gramos de grenetina. Bueno, eso es para una receta normal, para, ahora sí, para degustar. Ya si van a hacer algún diseño, pues ya saben que hay que agregarle 10 o 20 gramos de grenetina más, dependiendo, eh, eh, lo que su cliente, ahora sí, este, requiera, ¿no? Para qué tiempo quiere exponer su gelatina. Y eso es todo lo que lleva la gelatina de chocolate Carlos V. Ah, Elide, pues, pues, en ser recetario no tengo. En cada clase, pues, ahí estoy, este, compartiendo. En algunas, eh, luego, luego publico la, la, la receta. Este, pero pues, si gustas alguna en especial, me mandas un mensajito. Y ya te la, ya te, este, te la comparto. Juana, Juana Guadalupe, eso. Ah, desde Zitacuaro. Juan, Juanita Guadalupe García. Saludate a Zitacuaro, Michoacán. Astrid, buenas noches. Bien. Por ahí, este, muchos me han pedido la receta de, de la gelatina de, de crema de Baileys. Discúlpenme si no se las he compartido porque, pues, esa, la verdad, la di en un curso. Ahora sí. Y, pues, también por respeto a las personas que pagaron el curso, no puedo estar dando la, la receta. Pero si ustedes gustan, saben que, este, me pueden llamar y las puedo inscribir únicamente para la receta. Ahí podemos platicar. Bien. Delta Muñoz, saludos hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ay, qué bonito. Hola, Pati. Buenas noches. Chío, buenas noches. Bueno, pues, vamos a, esta noche vamos a pintar. Vamos a pintar de color azul y rosa. Y, pues, por aquí yo tengo un colorcito azul, que es azul brillante. Lo voy a, lo voy a adelgazar un poquito porque, pues, lo único que queremos es un tono bajito. Y vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con unas, este, con unos algodoncitos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintar mitad nuestra gelatina azul y mitad, mitad rosa. Miren, este va a ser, este va a ser mi frente. Entonces, voy a empezar por atrás para tratar de, de ver qué tan azul va, va mi, este, mi esponjita. ¿Sí? Entonces, veo que está bien y ya la voy difuminando. Voy a poner otro poquito más. Bien, entonces, empiezo por atrás. Y de abajo hacia arriba para que, para que lo fuerte, en dado caso, nos quede abajo y después la podamos difuminar. Bien. 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 Hola, Denise, Luna, buenas noches. Alejandra Becerril, saludos a Cairacuato. Qué gusto que estés aquí. Bueno, aquí ya le arruñé. Bueno. Esto con una cucharita caliente. Creo que ya traigo la soñada. Este, bien. Este es un color tenue, nada más que, que deseamos dar. En lo que absorbe tantito la gelatina, este color, vamos a aplicar el color rosa. Yo tengo aquí un color rosa especial, ¿sí? De igual manera, le voy a desgazar un poquito el color rosa. Bien. 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 Y empiezo, vuelvo a buscar mi frente, mi frente y empiezo por atrás. Bien. 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 Y le pueden ir dando este toque así. El otro día me preguntaban que sí. Como hice así como un tipo marmoleado. Solo es cuestión de, de este, le dar así como brochazos con la misma, con el mismo algodón. Así como onditas y así le va quedando. Bueno, no sé si por ahí vieron una publicación, de una gelatina con una foto y únicamente tenía este así unas ondas de color y me preguntaban que si como había hecho ese acabado, entonces nada más es así, dándole como ondas y ya va quedando ese acabado así, si quieren que les quede firme pues entonces vamos a pasar completo el color, volvemos a pasar nuestro algodón y esto es dar una pasada y dejar reposar porque la gelatina luego absorbe un poquito el color, entonces vamos a dejarla un poquito un ratito y luego volvemos a pasar si quieres el color más firme, si les digo si quieren algo así como este caso como marmoleado pues nada más una pasadita y listo, hola Gabi Torres que tal buenas noches, ay Martínez buenas noches, no se quede, no pues tú mismo lo jalas, también bueno depende del algodón que uses, mira por ahí se está haciendo como unos unos pelitos, entonces pues ya tú misma lo vas recogiendo, si, hay algodones que si son este muy este, enseguida se desburona, entonces pues ya tú vas a saber con qué trabajar, igual lo pueden hacer con una esponjita, ahora lo voy a dejar aquí un ratito para que se absorba y vamos a trabajar con otras cosas, bien. Miren, por aquí ya tengo unas platitas que voy a utilizar porque voy a cortar estrellitas, hola Yadira, que tal buenas noches, gracias igualmente bendiciones para ti. Ramírez Pérez, Ernestina buenas noches, ay Martínez, bien, miren aquí, hay un molde que viene así como, 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 como un cojín, si, como si fuera una nube, entonces aquí, yo este, le puse una capita nada más, y, ese me pegó la, la servilleta, y corté un círculo, si, corté un círculo para que me quedara así como unas nubecitas, y, este, y lo pasé por agua caliente para que este corte no quedara tan tosco, y ya, y agua fría. Entonces, esta la voy a poner aquí arribita de la, de la gelatina. Al igual también, hice los cortes de unas nubecitas, este lo hice con unas, con unos moldes, dice mi placa de gelatina gruesa, la hice gruesa como de un centímetro, y ya fui cortando con, con un cuchillito, con un exacto, con lo que tengan, y de igual manera, las pasé por agua caliente y agua fría, para que el corte no se viera tan tosco, si, y ya, y ya le damos este acabado bonito a nuestra gelatina. Por ahí, por ahí en el internet encontré esto, ahí no sé si, si se ve, está muy fino el, del, del, bueno pues son unas nubecitas, de todos tamaños. Bien, entonces aquí, esta la voy a dejar aquí arriba, y de igual manera, la pasamos por agua caliente y agua fría, si, la metemos un ratito al congelador, para que, para que se seque enseguida y no se siga derritiendo nuestra gelatina. Y así ya quedaron nuestros, nuestros detalles. Hola Isabel Romero, buenas noches maestra. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarme. Bien, esta es una de las... Ah, perdón, bien, aquí en esta vamos a hacer, en la luna le vamos a poner, vamos a hacerle una carita. Por aquí también tengo unas plaquitas de, de gelatina rosa. Ay, no corto bien. Ya aquí, le vamos a poner, su mejilla, y le vamos a poner, le vamos a poner su carita. Vamos a ver, por aquí tengo el dibujo, vamos a ver, perdón. Vamos a secarla bien, vamos a secarla bien, 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 para que no se nos espurra nuestra, nuestra tinta negra que le vamos a poner. Miren, yo utilizo los este, este es color verde, pero pues como ya no tiene, lo pasé en negro y ya para que me sirva la, ahora sí que la punta. Vamos a secarla. Y le vamos a poner su ojito a la luna. Perdón. No, no quiero el dibujo. Permítame, voy a traer el negro. aquí voy a poner una gotita de negro, algo de nada bien, y por aquí le vamos a poner su boca miren así y le vamos a poner su mejilla bien coquetona ay ya lo manché vamos a hacer otra aquí está y aquí ya tenemos la carita de nuestra luna bien, esto lo vamos a hacer un ratito mientras vamos a seguir, vamos a pasar otra vez con nuestra gelatina vamos a seguir dándole color bocuito vamos a difuminarla ya el color que ustedes le quieren dar si oscuro, fuerte perdón, o muy tenue yo le estoy dando así este tono porque luego se baja luego se baja tantito bien, terminamos con esto y vuelvo a retomar mi frente, creo que es acá acá porque acá ya también le pidiste y así, lo voy a lavar, que me eché de negro bien, ahora vamos a cortar bien, ahora vamos a cortar lo voy a voltear lo voy a voltear porque aquí le puse el almordante y lo voy a secar tengo dos de igual manera seco y por aquí vamos a trabajar con unas estrellitas como vamos hola maestra cuquita hola carmenten saludos hasta venezuela isabel cruz lópez que tal aquí andamos isabel buenas noches buenas noches no, no es tarde por ahí alguien dice que es tarde pero ya no logro ver quién es este aquí vamos a la mitad no se me desespere miren vamos a cortar muchas, muchas, muchas estrellitas y las vamos a maltizar un poquito bueno con esta creo que serían suficientes voy a ver si qué tal se verían con otra vez otra vez yo voy a probar primero en seco creo que me gusta más en seco y las vamos a aplicar por aquí las vamos a ir poniendo sí creo que se ve hola mar ponce qué tal buenas noches gracias a la maestra cuquita saludos hasta manzanillo saludos hasta manzanillo maestra cuquita vamos a secar otro poquito ya ven que yo no le pongo nada para pegarlas solitas que quedan por lo pronto esta la voy a poner ahí qué tal se va viendo hola luna mar qué tal buenas noches pereza vásquez buenas noches gracias gracias por acompañarme bien ahora vamos a acomodar nuestra luna espero que no se me quiebre dice que este es mi frente bien el otro día quise agregar un un cake topper en una gelatina bueno recién empezaba miren quise agregar un cake topper de papel me dice la clienta oye quiero una gelatina así así este me la puedes hacer creo que se me está quebrando y le dije ah sí pero creo que era algo así como de un de un juego de internet y este y le dije sí sí claro que sí le pongo unos unos este unos cake topper aquí así y ya le platiqué no y me dice no 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 dice yo no quiero que le pongas papel dice yo quiero que le pongas gelatina dice porque si le vas a poner papel para eso hago yo la gelatina y le compro los los muñecos que necesito y ya y me quedé así no pues sí tiene razón tiene razón y ya le dije bueno ok le digo lo que pasa es de que le puse le digo lo que pasa es de que de que la gelatina le digo este que los los muñequitos que trae no los podré hacer todos porque creo que era un juego de donde viene una piñata una bomba una este venían cosas que la verdad todavía no no me sentía yo capaz de hacer y le digo pues si si me vas a esperar porque también lo quería de un día para otro le digo si me vas a esperar hasta la hora que tenga porque tú lo quieres en la mañana si gustas te lo doy a mediodía y me dice bueno te confirmo caso que ya no la quise pero si estaba yo muy nerviosa porque pues esos muñequitos estaban para mí difíciles pero si este si me me tope con esta persona que me dice no si yo quiero todos los detalles con gelatina porque si le vas a poner papel para eso lo hago yo así que pena dije no pero pues si el cliente y pues al cliente lo que pide verdad miren ay creo que mis palitos están muy muy este muy gruesos pero yo tenía perdí mis este mis alambritos pero bueno miren miren aquí ya va quedando si ya vieron las nubecitas por aquí le voy a agregar otra nubecita aquí así otra nubecita aquí así acá tengo mi alambito miren aquí tengo un alambre forrado lo voy a poner mucho para a esto yo le suelo ponerle chocolate cuando lo voy a entregar esta gelatina va a ser para acá aquí bien ahí la llevamos porque vamos a hacer otras otras estrellitas se me mueve la voy a ponerle un le puse un palito de brocheta atrás a la luna para que no baile tanto ahí quedó voy por otra placa por aquí tengo también una placa más gruesa porque aquí le voy a poner unas estrellitas pero esta quiero que vayan gruesas porque estas van a ir aquí paraditas no sé si hola magda alvarado creo que ya te había saludado pero otra vez saludos hasta guatemala bien miren esta es una plaquita más gruesa que la que le puse aquí donde está el tono rosa si le pongo estas aquí se van a ver muy toscas bien entonces esta es lo que les decía que aquí le voy a llevar dos estrellas grandes no pero no encontré mi cortador de estrellas grandes creo que lo dejé en casa de mi papá que no es que no no hay que gruesa si le vamos a matizar todo alrededor para que se vea bonita ¿Qué no veo, Osorio? ¿Con qué corta las estrellas? Ah, mira, es un cortador. Esto lo utilizan para fondant. ¿Sí? Este viene en tres tamaños. Viene otros más chiquititos. Miren, miren. Yo aquí utilicé un alambre. No sé cómo se llama este alambre. ¿Sí? Por eso les digo que estas van más gruesas. Y aquí, miren, ya le puse chocolate. Entonces ya aquí. Yo le puedo ensaltar con mucha confianza. Porque va el chocolate. A mí ahorita le quitas un poquito de límite. Y ya listo, las estrellitas. Lo que me gusta. Voy a... Por aquí, así. Igual lo pueden hacer con... Como les decía, con este... Con papel. Que sus clientes no son tan exigentes. Es que... Como les dices. Y aquí, así. Así. Acá los tengo un sartalito. ¿Qué les parece? Ay que bueno que les esté gustando gracias por sus corazoncitos y ahora viene un detalle para que no quede tan triste acá abajo. Me falta algo, me falta algo. Me falta algo. Aquí tengo un signo, miren aquí tengo un signo de grabación. 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 Pero ahorita hago otra. Un poquito. Gracias Mar. Gracias que bueno que les esté gustando. Felicita. Gracias. Felicititla. Ay gracias, gracias. A ver. Que bueno que les está gustando. Un poquito de trabajo pero la verdad que vale la pena. Vale la pena luego ver las caritas de los clientes. Es que está muy largo. A ver lo voy a cortar. A ver. 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 Hola Margarita Morales, buenas noches, gracias, Mireia Bildozola, saludos hasta California, gracias, qué bueno, qué bueno que les esté gustando. Bueno, pues hasta ahí vamos, ya pronto terminamos, vamos con el detalle final. La luna se me está poniendo borrachita. Pero eso, este detalle lo deben aplicar hasta el final y ponerle bastante, bastante grenetina. Creo que me faltó grenetina, sí, entonces, nada más tomen en cuenta ese detallito. Por aquí tengo papel oro, lo que no tengo es pinza para agarrarlo, pero aquí vamos a hacer lo posible. Esta vista va a quedar bien bonita. ¿Qué tal? A mí me daba miedo usar este papelito porque cuando me lo vendieron, me decían, pues debe tener muchísimo, muchísimo cuidado que se le deshacen los dedos. Bueno, tendré cuidado. Pero qué bonito, miren qué bonito se ve. Hola maestra, muchas gracias, gelatina victoria, gracias. Con la mar, gracias, qué bueno que les esté gustando, eh. Esto le da un toque de distinción a nuestra gelatina. Así que ya veis que sí se necesita el, la pinzita para poderlo tomar, así que ya saben, las que no lo sabían, ya lo saben, al igual que yo. Bueno, pues aquí. Aquí ya quedó nuestra gelatina. ¿Qué tal? Hola Luna Mar, Margarita Morales, ay gracias, gracias, Magnolea Luna, gracias. Hola Bania, gracias, buenas noches, qué bueno que les, pues les gustó mi proyecto por aquí. Mi Luna lleva más grenetina porque ya, ya se está durmiendo, ya está cayendo. Ok, pues este ha sido mi proyecto de esta noche, ya saben, una gelatina de Carlos V Blanco y pues nuestra decoración aparentemente sencilla, pero para mí elegante. Espero que les guste y que pues ya aquí ya cuentan con un modelito más para cuando tengan algún pedido de esta temática, ¿sí? Espero que se animen a hacerla. Cristina, gracias, maestra, saludos hasta Colombia. Eli, Elia, Espinosa, qué bueno que te gustó, Margarita Morales, gracias, gracias. Ay, maestra Cristina, bueno, quiero repetición, espero que les guste, gracias. Pues, chicas, me dio mucho gusto, hola Vivi, saludos hasta Yucatán, me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche, mostrarles este pequeño, pequeño bonito diseño para la ocasión de revelación de sexo. Si no hay alguna duda o algo que les haya quedado por ahí, pues ya saben que pueden llamarme, Claudia Anguiano. Bueno, pues no hay repetición, no hay ningún problema, esto se queda grabado, ¿sí? Gracias, maestra Piquita. Pues ya saben, ahora sí que los detalles en cuanto a lo que es el, 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 ¿cómo se llama? Eh, lo de, ay, perdón, discúlpenme, para que nuestros cortes queden bonitos, hay que pasarlos por agüita caliente y frían, bueno, tibiecita, no muy caliente, eh, tibiecita para que se vean bonitos nuestros cortes y le den a nuestro trabajo una, este, una mejor vista. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, que pasen bonitas noches, Dios me los bendiga. Recuerden hacer las cosas con mucho amor y cariño y ponerle todo el corazón para que quede espectacular. Gracias. Bye.